¡Madre de mía! ¡Vamos! 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 Cierro mandó Cierro mandó Cierro mandó Siempre hay un pie volando Si aceleras tú ya no entiendo más No te quedas tanto que en otro lado Que no me da miedo lo que te hay que mirar No vuelvas a despierta y ninguna mirada será que no es mal Un pie volando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!